Una cosa, y te digo que te fueras conmigo, ¿lo aceptarías? Pues no sé, depende. No, nada más, contéstame. ¿Lo aceptarías? No sé, ¿por qué? No te he sido totalmente franco. Ahora resulta que eres casado, divorciado, ¿o qué? No, nada de eso. No te puedo decir más por tu propia seguridad. Pero si queremos estar juntos, debemos desaparecer. Ay, no me asustes, Martín. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres ir conmigo, sí o no? ¿Es en serio? ¿Es una broma? ¿Es en serio? Bueno, solo necesito algo de tiempo. ¿Qué te parece 15 días? Está bien. Gracias. Gracias.